hola bienvenido al curso de firma desde cero mi nombre es jose fuster actual desarrollador frontend desde hace más de cinco años y también trabajo como diseñador desde hace más de dos aquí te dejo mi perfil de linkedin a través del cual puedes contactarme y estaré encantado de resolver tus dudas para la realización de este curso no es necesario ningún requisito previo ya que vamos a tratar todos los aspectos de esta aplicación desde la simple instalación como decía comenzaremos viendo la instalación de esta aplicación y también su registro también intentaremos familiarizarnos con la interfaz de usuario después de ello empezaremos a tratar los elementos básicos para crear un diseño como pueden ser las frames las formas o las imágenes y luego introduciremos una serie de conceptos avanzados como puede ser los constraints el auto layout o incluso algo que ha sido recientemente incluido que son las variantes firma fomenta el trabajo colaborativo y es por eso que siendo uno de sus puntos más importantes dedicaremos el siguiente módulo a ver en los equipos y cómo trabajar con librerías compartidas después de ello veremos cómo darle vida a nuestro producto junto con herramientas de prototipado y por último veremos una serie de extras en las que incluiremos los plugins o incluso saber las opciones que nos da la comunidad el objetivo de este curso es que tengas las capacidades necesarias para empezar a trabajar con firma que conozcas las posibilidades a las que puede llegar esta aplicación y además también aprenderás a organizar tu trabajo ya sea tu propio trabajo personal o el trabajo en equipo hasta aquí el vídeo sobre firma espero que te haya gustado si quieres continuar aprendiendo más sobre esta herramienta haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars celestial y y y y y y y